¡Qué regia las chicas! ¡Sí! ¡Piel arena! Doménica, recuerda que primero fue mi combate, mi secuador. Nosotras hemos tenido todos los certamen. Así es, no se lo pueden perder, va a ser ese día viernes. Les comentamos que mañana las chicas van a tener una sesión de fotos para poder ver también cómo van a fotografiar. Y ya el día viernes conoceremos quiénes son las ganadoras con toda una panzarela divina a propósito de la temporada. ¡Piel arena copate! Pero Domén, es hora de saber cuál es la decisión de Ivanova. Ivanova, por favor. Venga Ivanova, por favor. Queremos saber su decisión. Sabiendo que la producción está dando la oportunidad de volver al equipo naranja, ella tiene que decirnos si lo acepta o no lo acepta. Ivanova, ¿lo pensó? No podría ser mejor decisión de producción. Es la opción que estamos. La decisión tiene que ser suya. Hay que ser valiente para tomar la decisión. La que usted cree correcta está bien. En la vida hay que arriesgarse. A ver, estoy analizando las cosas ahorita y... Mis compañeros hoy, naranja de corazón, amo a los naranjas. Pero también aporté y puedo aportar también en el equipo azul. Pero si yo me cambio el equipo naranja, mis compañeros ya tienen dos días más que mí de voto. Y si yo recién entro, voy a tener recién tres. De ley me voy a ir. Y voy a ser la menos votada porque voy a tener tres días. Si me quedo en el azul, no sé. O sea, todos los que están aquí en el programa están en votaciones. Ya sabemos cuáles son los más queridos de los azules y los menos queridos de los azules. La decisión de Ivanova. ¿Quisiera regresar al equipo naranja o quiere abrirse caminos en los azules? Voy a hacer lo que mi corazón me dicta por estar en este programa. Soy... amo a los naranjas. Pero también tengo que pensar en mí y quiero estar aquí por mi trabajo. porque en realidad también lo necesito y amo a combate. Discúlpenme al público y todo. Pero por estrategia y por... por votaciones y todo. Vamos, Ivanova. Usted... Está muy preocupada. Firme en su decisión. Coméntenos qué es lo que usted ha decidido. Tendrá su razón. Azules o naranjas. Ivanova, piénsalo bien. El tema de las votaciones, de igual manera, es que son dos cosas. Es el sentimiento y también pensar con el corazón o pensar con la cabeza. Así es. Azules. Me quedo... Me quedo... Me quedo en el equipo. Lo siento, pero ya tengo los votos y quiero estar aquí. Necesito mucho trabajo. Me quedo en el azul. Se quedan en el equipo azul y Ivanova Peralta. Por favor, Ivanova, haga la entrega de este uniforme a su ADT, a Jorge Heredia. Jorge. Ya la decisión está tomada, producción, ¿verdad? Así es. La decisión está tomada y no sabremos qué pasará con el uniforme. Yo solo quiero decirle a Ivanova qué le hace pensar que los azules de pronto te quieran en el equipo azul. Si hay ya mujeres en el azul que tienen votos, tienen público y tú recién entras. Igual, las oportunidades se dan una sola vez en la vida y uno sabe si las aprovecha o no. Además, vamos a comunicarle al público cuáles son los cuatro de cada equipo que tienen menos votos. Así que atención, cómo está esta tabla y vamos a empezar por el equipo azul. Los que tienen menos votos, los que están al fondo de la tabla. Los cuatro que están menos votados, vamos a comunicarlo, pero no vamos a decir cuál es el orden, chicos. El primero que vamos a decir no es el que está sexto ni séptimo. Está entre los cuatro menos votados. Esto va a ser un orden específico y vamos a empezar. Tenemos a... Señor La Voz. Liz Mesa. Hoover Lord. Pablo. Nortea. E Ivanova. Peralta. Son los cuatro azules con menor votación. Hasta el momento. Ok, efectivamente. Ivanova está baja en votaciones del equipo azul. ¿Y cómo está la situación en el equipo naranja? ¿Y cómo está la situación en el equipo azul? Empezamos con... Yulei Sincona. Paso adelante. En ese momento tendría que estar Estefanny Camacho, pero ya sabemos todo lo que pasó. Y en su lugar está Windy Castillo. ¿Windy? Sí, Windy Castillo. El chamo Abraham García. La cupazo. Juan Villasís. Y Juan Villasís Perroski. Perroski. Estos son los cuatro más bajos del equipo naranja. ¿Cómo quedó la noche, señor Lambo? La noche se empata. Los puntos se divide. Dos para los azules. Dos para los naranjas. Noche empacada. Acerca pa' ya, chicos. Tienen que trabajar para que el público se dé cuenta que quieren quedar. Siempre el pobre Perroski. Señor Lambo, ¿puedo decir algo? Diga. No, referirnos al público naranja. Yo tengo aquí una labor bastante grande y necesito chicas fuertes. Mi heredia. El programa se ha terminado. ¿Qué te parece si mañana no... ¡Vote por Windy! Ok, saludos para Juan Villasí. Nos quedamos con la noticia. Nos vemos en la copa. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!